Un niño de dos años ha sido hallado sin vida en un hotel de Barcelona, ahora los mozos buscan al padre del menor que se habría dado a la fuga. El hombre, que se está separando de la madre, habría llegado al hotel solo con el niño y que desde allí le había enviado mensajes diciéndole que, se arrepentiría. En Sálvame, Carlota Corredera le ha pedido a Rocío Carrasco que le mandara un mensaje a la madre de este pequeño oyo ante semejante atrocidad y barbaridad solo decir que mi apoyo está ahí, que a ver si de una puñeterísima vez en este país se conciencia a la gente de que no se puede hacer lo que se está haciendo por una parte de la sociedad, ha dicho la nueva colaboradora de Sálvame. Sé que en estos momentos no hay palabras de consuelo, ni para esa madre ni para miles de mujeres pero sé porque lo he vivido en mis carnes que el apoyo llega, ha asegurado, y que sirve, y aquí estoy aquí estaré si alguien necesita de mí, estoy aquí, ha finalizado. ¡Gracias! ¡Gracias!